Hay besos que son de café y quitan el sueño de noche y de día Hay besos que huelen a otoño y quedan perdidos en melancolía Hay besos que no tienen dueño y siempre parecen una despedida Hay besos que guardan secretos y adornan el parque en la tarde escondida Pero tus besos no quiero entenderlos, me gustan que hasta me dan miedo Me llevan al cielo y me canta el corazón Pero tus besos no dicen mentiras y riman con mi poesía Llenando la tinta con la que escribo esta canción Hay besos que son calendario y tienen la fecha, la hora y el día Hay besos de desesperados que rompen la calma entre tanta rutina Un beso que nunca se olvida, que solo aparece una vez en la vida El beso de primera vez que queda en la lista de cosas bonitas Pero tus besos no quiero entenderlos, me gustan que hasta me dan miedo Me llevan al cielo y me canta el corazón Pero tus besos no dicen mentiras y riman con mi poesía Llenando la tinta con la que escribo esta canción Pero tus besos no dicen mentiras y riman con mi poesía Pero tus besos son diferentes, son mis Pero tus besos son diferentes, son míos